hola os dejo con la sister hola a todos y a todas bienvenidos al canal de blue hair style soy una profesional bueno otra vez el canal de blue hair style sin ella soy yo me voy a buscar el canal finalmente ya el otro día de coña voy a explicar un poquito de qué va el vídeo tengo que me hiciste las es que así vino para allá porque es como hablándole a ella de coña me puse aquí en su set de maquillaje ojalá tuviera un set a ponerme cosas porque me maquillarían los pintalabios así en plan de coño y entonces le dije a existen no sepa que le dije la idea podríamos grabar un vídeo yo maquillándome con tus cosas porque hay cosas que tenemos la misma lo mismo pero por lógica creo que coincidimos en el maquillaje y en las brochas entonces pues vamos a ver qué sale de ahí existe yo sólo me siento desnuda al ruido es por el ventilador entender que estamos en una ola de calor en alicante a ver cuántos grados estamos vale y es necesario el ventilador a 29 grados en casa porque está el aire puesto pero claro si tenemos que abrimos la puerta se oye todo lo de la televisión la música de mi madre y mis padres cerrando dice que me tengo que maquillar como se maquilla ella no yo no me pongo contigo tienes que hacer todo lo que yo hago te ayudaré un poquito por si vas un poco perdida con mis cosas pero también perdonar que ella es leche de piel y yo no y su maquillaje es leche o sea el mío tiene tres tonos más así es que tres entonces se va a notar un poquito extraño esto es que no sé cómo empezar el primer primer otra cosa igual es buscarlo claro porque yo en mi cuarto lo tengo todo maravilloso donde tengo ya las cosas que más uso el primer cajón está claro eso de ahí exacto ahí está claro yo aquí aunque sería más fácil ponerme pero el otro me gusta de ser lista esto lo uso en el spray tengo de cremita pero aún no lo ha abierto ahora va como un tono bueno ahora va el maquillaje base para mis amigas o sea base maquillaje para mis amigas y que maquillaje uso hermana es color el ibori vale es el ibori yo tengo lo de es que voy a traerlo para que veáis la ligera este es mi tono y aquí se verán más claros porque es la cámara vale y este es el tono de mi hermana este es cristal el que sigue se ve más claro ahora lo podéis ver se ha enfocado o sea voy a parecer la muerta monica morena monica blanca Yo no lo necesito tanto, porque no tengo ojeras Ya no, sí, pero ojeras no Y ahora vamos a difuminarlo con la virulina La virulina Van los polvos trabucidos Los polvos trabucidos Yo me los pongo cuando termino El maquillaje Ahora vamos a pintarme las cejas Es mi primera vez, ¿vale? Bueno, es mi primera vez de todo lo que me estoy poniendo realmente Es que me miro y veo una muerta Competa Luego pones una foto comparativa de mi maquillaje No sé pintármelas Entonces voy a hacer una cosa suave Otra cosa que no he cruzado Ahora toca la sombra O sea, esta, lo primal Es mi primera vez con El maquillaje Antes del iluminador Vamos a rimel Vamos a iluminarlo Me parece favorita Porque es la única que hago igual Y ahora Vamos a poner Tintalabios Un sol colo que iba a ir a mi mano Para no Bueno Pues Ya estaría Como diría la cita Ah, fijador Cierto 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 Como no voy a salir a la calle Fuso muy bien Le voy a poner todo la digo Y Bueno Ya está aquí el vídeo de hoy Usando maquillaje de la sister Y imitando un poquito Como se maquilla ella Imitando porque Obviamente no la veo como se maquilla siempre Entonces no llevo la El orden Ni cada cosa que se coloca Y también pues a mi gusto Porque la sonora Si no me gusta Y talabios El que más que a mí también del potor Y bueno Espero que os haya gustado Darle manitos arriba Y si no os ha gustado Pues lo siento Porque No pasa nada Porque es la primera vez Que es para hacer De coña Para grabar un vídeo Felizmente Darle manitos arriba Suscribiros al canal de la sister O sea el mío Monibarabajarrere Mi canal no Mi Instagram Y Twitter Y darle a la campanita Y recordar Todos los viernes A las seis y media Nuevo vídeo en el canal Y sube vídeos de la sister En los miércoles ¿Recordas? Nuevo capítulo los viernes Ay han pasado Medias, medias Nuevo capítulo En guapas Los viernes también ya Antes de ser A los miércoles sister No me engañas Pues bueno es aquí Un besito a todos Adiós